Hola chicas, hoy les voy a mostrar cómo es que se dobla o se corta cuando nosotros estamos tejiendo algo y queremos hacer una base y luego queremos ir hacia arriba. Si nosotros continuamos, hay como tres maneras en realidad. Una es hacer todos los aumentos, bueno en realidad en las tres hay que hacer los aumentos que uno quiere. Hasta donde tenga ganas de que la base sea grande. Luego, si nosotros continuamos directamente y comenzamos con medios puntos, esto se comienza a alargar. Pero, cuando nosotros continuamos simplemente con medios puntos, lo que generamos acá es una vuelta circular. Entonces, no nos sirve para hacer algo chato y que quede totalmente como una base, sino que vamos a generar como un doblez que acá abajo va a quedar con una, digamos, como bombe. Para que eso no ocurra, para que quede chato, hay dos maneras. Una corta más que la otra. Una de las primeras maneras y bastante utilizada en estas cosas es tomando solamente, hacemos una vuelta solo por la hebra de atrás. Entonces, acá tenemos dos hebras, tomamos solamente la hebra de atrás. Hacemos el primer punto, obviamente para no perdernos vamos a marcarlo. Y así continuamos, voy a hacer la vuelta, solo agarrando la hebra de atrás. ¿Por qué le digo atrás? Porque esta es mi parte de adelante y esta es la parte de atrás del tejido. Por eso le puedo decir atrás. De última puede ser la hebra de la parte de afuera, si quieren decirlo, porque esto mira hacia adentro de ustedes y esto mira hacia afuera de ustedes. Como a ustedes les sea más fácil, pero en general se le dice la hebra atrás. Eso como ustedes tengan ganas para que lo entiendan, pero en general es la hebra atrás. Bien. Continúo. Doy la vuelta, siempre tomando solo y únicamente la hebra de atrás. Hago el medio punto, en este caso cuando doblamos o cuando cortamos lo que es el tejido solamente se hacen medios puntos, no se hacen aumentos ni se hacen disminuciones si queremos que quede perfectamente en un ángulo de 90 grados, digamos. Entonces, este es el último punto. Hacemos la hebra de atrás y queda este corte. Se ve acá la hebra de adelante y nos queda este corte así. La segunda opción. Vamos a desarmar esto y vamos a mostrarlo acá mismo. La segunda opción es tejiendo los puntos, tomándolos como si fuera desde el tabique. Entonces, lo que hago es meter la aguja por detrás en el primer punto, lo paso por el tabique. Yo le digo tabique que es justo el centro entre un punto y el otro. Por adelante lo paso por el otro. Paso la hebra por estos dos. Y ahora termino y cierro el medio punto. Lo marco para que no se me pierda. Hago lo mismo. Con el segundo voy al tercero. Luego del tercero voy al cuarto. Y así, del cuarto voy al quinto. Y así hago absolutamente toda la vuelta. Gracias. 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 Acá estamos llegando al final, no olvidar que el último punto que vamos a tejer es este, tomando con el tabique de este, del primero, porque antes habíamos tomado el primero con el segundo. Entonces no olvidar que el último punto se debe hacer acá al final, si no, no le van a dar los puntos, no les van a quedar. Es un poco más apretado que el otro, es un poco como si fuera más engorroso hacerlo, pero sin embargo lo que se ve es que queda acá abajo como si fuera una cadena y se corta perfectamente a la mitad quedando estas marcas como si fueran los medios puntos pero queda mucho más cortado. Para mí esta es la mejor forma si realmente uno quiere cortar totalmente recto. Si ven la diferencia con el anterior, este queda más recto y el anterior tiende como a curvarse un poquito para adentro. Entonces para mí la mejor manera es esta. Pero depende también qué es lo que querramos hacer, si queremos que se quede parado, si es que son las piernas de muñeco, una taza, un árbol, lo que sea, o simplemente es para hacer un corte y un detalle. Ustedes pueden elegir lo que quieras, son las dos maneras que tenemos para cortar y dividir lo que es base de altura de un amigurumi.